Buenas tardes a todos, seguimos estudiando en este canal educativo cultural donde podés encontrar todos y cada uno de los artículos de la constitución de nuestro país todos y cada uno de los artículos de la constitución de la provincia de Buenos Aires y en este caso la ley orgánica de las municipalidades que es la ley en la cual se rigen los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires a la espera de que la provincia de Buenos Aires tenga su propia autonomía y que cada uno de los municipios tengan su carta orgánica lo cierto es que hoy nos regimos con esta ley que es la ley orgánica de las municipalidades estamos con el capítulo segundo que es la competencia, atribuciones y deberes del departamento deliberativo es decir de los consejos deliberantes artículo 24 dice la sanción de las ordenanzas y disposiciones del municipio corresponden con exclusividad al consejo deliberante es decir, hay un órgano, acá podemos decir dos cosas una es que tenemos un sistema republicano el sistema republicano, entre otras cosas, lo que indica es que hay separación de poderes el poder ejecutivo nacional, el presidente el poder ejecutivo provincial, el gobernador el poder ejecutivo local, el intendente y después poderes legislativos diputados y senadores nacionales en la provincia de Buenos Aires diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires y concejales en los 135 municipios y lo que dice el artículo 24 que la sanción de las ordenanzas las ordenanzas son algo así como una ley este es el segundo elemento que quería incorporar no solo que es un sistema republicano sino que es un sistema piramidal que los abogados lo llaman sistema piramidal de Kelsen ¿por qué? porque en la cúspide está la constitución nacional y los tratados internacionales por debajo de la constitución nacional y los tratados internacionales están las leyes nacionales por debajo están los decretos presidenciales por debajo están las constituciones provinciales por debajo están las leyes provinciales los decretos, perdón, las leyes provinciales los decretos provinciales y por debajo están las ordenanzas es decir, que ninguna ordenanza puede vulnerar ni una ley provincial ni una ley nacional pero es atribución del departamento deliberativo fijar ordenanzas y disposiciones administrativas es decir, todo lo que tiene que ver con un municipio, querés habilitar un negocio lo que tiene que ver con sanidad, con un montón de cosas que después vamos a ir hablando en los otros artículos es atribución de los consejos deliberantes a diferencia de otros órganos que son legislativos, no es una instancia de revisión es decir, el intendente toma una medida y el consejo deliberante no puede revisar la medida del intendente esto está bien claro a partir de la jurisprudencia, hay un famoso fallo que es el de Rubén Álvarez contra el municipio de Ramallo que es por una demanda de contencioso administrativo y dejó clara la posición de que el departamento deliberativo, es decir, los concejales no son órgano revisor sí le pueden pedir al intendente explicaciones, por supuesto, pero no es un órgano revisor entonces, la sanción de las ordenanzas y disposiciones corresponden al poder deliberativo artículo 25 las ordenanzas deberán responder a los conceptos de ornatos, es decir, a la fachada por ahí de alguna casa o de algún edificio histórico sanidad, salud, asistencia social, es decir, para aquellos sectores especialmente más vulnerables seguridad, bueno, seguridad es un temazo porque la seguridad si bien depende de la provincia de Buenos Aires allí algo tiene para decir el consejo deliberante moralidad, normas de convivencia, cultura, educación, protección, fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales es decir, hay atribuciones que son propias del municipio hay toda una corriente que dice que el municipio, casi subestimándolo dice, es un órgano menor, la verdad que los municipios han sido preexistentes seguimos estudiando artículos 24 y 25 de la Constitución